La pareja de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico es una de las más queridas por los fanáticos de la selección argentina. Ellos son muy activos en las redes sociales, habitualmente comparten contenido a Instagram, TikTok y también realizan streams juntos. Esto es muy bien recibido por su público, ya que además de demostrar el amor que se tienen comparten un muy buen sentido del humor y esto lo demuestran en cada publicación. Fue en el día de cumpleaños del jugador de fútbol, donde la influencer mostró la increíble forma en la que celebró este día con su esposo. En el día del cumpleaños del jugador de Olympic el Gymnays, su esposa le preparó una emotiva sorpresa. Caro decoró con fotos polaroid y globos dorados una habitación para recibir a su esposo. A través de su cuenta de Instagram, la influencer subió una serie de fotos acompañadas de una romántica dedicatoria para Tagliafico por su cumpleaños. Feliz cumple mi amor. No sé qué hice bien en esta vida para encontrarte y tenerte conmigo. Gracias por hacer mi vida tan feliz. Por cuidarme y protegerme siempre. Deseo que todo lo bueno siempre esté cerca tuyo y sigas siendo como sos. Tan bueno. Tan puro. Feliz cumple maridito te amo. Siempre que tienen la oportunidad la flamante pareja comparte con su público cada demostración de amor que se hacen. Y no cabe duda que esto le fascina a sus seguidores. Carolina Calvagn y Nicolás Tagliafico son de las parejas más queridas de la escaloneta porque mantienen un lazo con sus seguidores, ya que ella es influencer y el jugador estreamer. A punto de.